Y me alejo más de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz. Abro mi teléfono y miro que andabas con lo otro, ¿cómo me siento? Yo no sé cuál fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor, estoy destrozado. Yo nunca te mentí, tú eras todo mi mundo entero, y es que la verdad, tú me dejaste en celo. Mi corazón ya no está igual, con una herida que sí es fatal, no volveré a amar. No me siento mejor, pero se acostumbra al cuerpo, con un bote o con dos, con eso te olvido. Y me alejo más de ti, porque yo ya no quiero sufrir, Quiero ser feliz, abro mi teléfono y miro que andabas con lo otro, ¿cómo me siento? Yo no sé cuál fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor, estoy destrozado. Yo nunca te mentí, tú eras todo mi mundo entero, y es que la verdad, tú me dejaste en celo. Yo nunca te mentí, tú te mentí, ¿cómo me acompañé? Gracias.